Eurodiscap, tu ortopedia en Málaga. Especialistas en movilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. Con más de mil metros cuadrados de exposición, donde podrás ver y probar las últimas novedades del sector de la mano siempre de nuestro equipo de profesionales. Somos Centro Concertado con el Servicio Andaluz de Salud. Nos encontramos en calle Paquiro, número 22, frente al Auditorio Municipal de Málaga. Llámanos al 952 32 43 42 y pide tu cita.